Es el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar, bueno, del tema eléctrico con un experto. Vamos a conversar con el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEEE. Vamos a hablar con Rubén Bichara en la tarde de hoy. Lo teníamos ahí en línea, Miguel, parece que hubo un problemita con la plataforma de Zoom. De hecho, me sacó a mí también, pero ya entré. Y él se está conectando de nuevo, Olga, Gabriel, entiendo que sí. Mientras tanto, esperamos ahí que se conecte. Miguel Guerrero. Bueno, sabes que hay una pregunta muy interesante. Yo quisiera que iniciáramos la conversación con el señor Bichara. Con el tema de la capacidad instalada y la demanda de energía, la demanda real de energía. Porque hay veces que los números relacionados con la electricidad no son exactamente lo mismo de la realidad. Es decir, son a veces muy aproximados. Y los expertos hablan de que un sistema confiable de electricidad necesita tener un 25% de energía adicional fría. Es decir, que esté ahí en suspenso esperando que algo pase para ella entrar y sustituir la que va a mantenimiento. Y yo creo que... Creo que ya lo tenemos ahí. Señor Bichara, ¿está con nosotros ya? Yo lo veo en la plataforma, pero creo que todavía no me escucha. Bueno, perdón, Miguel, continúa. Él me avisará. No, no, no. Eso era la... Fue buena la... ¿No? Yo creo que está ahí con nosotros ya. Ah, no. Bueno, es una voz que se oye de afuera. Bueno, pero sería interesante ver realmente si la capacidad instalada colma o satisface la demanda real de la economía dominicana. Y en qué momento, en la crisis recién aparentemente superada, cuál fue el déficit real entre la capacidad instalada, entre la oferta y la demanda. Pero aparentemente todavía no ha podido entrar el señor Bichara. Él entró. Lo que creo es que quizás tiene un problema con el audio. Porque él está en la plataforma. Lo que está tratando de conectar el audio. Pero quizás aquí el problema sea nuestro. No, no. No, dicen los técnicos que no es nuestro programa. Porque yo estoy en la... Entré de una vez para presentar la... La entrevista. Bueno, sería una lástima que no pudiéramos contar con el auxilio del señor Bichara para poner en su justa dimensión el tema, ¿no? Porque hemos estado hablando basado en informaciones que vienen de diferentes fuentes y muchas veces esas fuentes no coinciden en sus informaciones ni en sus apreciaciones. Pero la verdad es que el tema básico de la economía en el nivel que nos encontramos está íntimamente relacionada con la energía eléctrica. Ese es un matrimonio que no puede disolverse. Ese es un matrimonio hecho de católico, hecho a través del concordato que no puede ser rescindido. No está permitido el divorcio. Porque si hay un divorcio, una separación en el sistema, yo creo que nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y todos los esfuerzos que se hagan y que se han hecho para incrementar e impulsar la economía dominicana podrían colapsar. Y eso es lógico que ocurra si llegara a producirse ese rompimiento y el país quedara aprisionado en un déficit difícil de colmar. Miguel, ahora sí lo tenemos. Rubén Bichara, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué placer escucharle y estar con ustedes en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Me permite, Leila, hacer una primera pregunta. Usted nos informó que la capacidad instalada del sistema, ¿no? Del sistema que circula por las redes es de 2.162 megas. ¿Cuántos de esos 2.662 megas estuvieron disponibles la semana pasada en el momento en que aparentemente colapsó el sistema? Bueno, gracias, Miguel. Mira, eso 2.162 fue lo que instaló la gestión. ¿Lo que instaló, perdón? Eso fue lo que instaló la gestión pasada. Ah, bueno, ok. O sea, imagínate lo que eso significa. Eso fue lo que instaló la gestión pasada. Contante y sonante, ahí operando, ahí no hay nada que esté escrito. Todo lo que está ahí está hecho y funcionando. Pero entonces, ¿cuál es la capacidad instalada real del país? Bueno, ahora mismo la demanda del país está situada en 1.500, 2.600. Como demanda máxima puede llegar a 2.700, en algunos casos la demanda del sistema en sentido general. Pero depende mucho también de la hora. Si usted tiene horas en que la demanda se dispara, como en las noches, por ejemplo, cuando están prendidos todos los bombillos de las casas, cuando hay calor, los aires acondicionados para dormir. Pero en la mañana, media mañana, la demanda puede oscilar en 2.300 megavatios, 2.400 y hasta 2.200. Depende mucho, fluctúa y se dispara ya después de las 6, 7 de la noche. Cuando pasa la una de la madrugada, vuelve y baja otra vez. Pero digamos que entre 2.300 y 2.700 es la demanda que tiene el sistema eléctrico nacional. Nosotros adicionamos al sistema nueva generación más de 2.100 megavatios en el periodo 2012 a 2020. Pero ¿cuál es la capacidad instalada real de la República Dominicana hoy en día? La capacidad instalada nuestra, primero, si tú incluyes todas las plantas que hay, supera los 3.500 megavatios. Pero obviamente hay plantas cuyo grado de obsolescencia las hace muy costosas en su costo de producción. Hace que la energía salga muy costosa y por eso trata de que no se despachen esas plantas, aunque sí están cuantificadas dentro de la capacidad instalada del país. Pero ¿todas esas plantas circulan o aportan electricidad al sistema, por las redes del sistema? Podrían hacerlo. Fíjate, por eso que el mercado tiene dos posibilidades. Hay un mercado de contrato y hay un mercado del mercado spot o de oportunidades. Cuando tú contratas energía, tú digamos, tú puedes contratar hasta un 80% de la demanda que se necesita. El otro 20% debe estar en el mercado spot de oportunidades. Entonces, justamente, cuando tú contratas energía, tú debes contratar la que sea más barata. Luego, el reto de las plantas que no tienen contrato se pelea por ese 20% del mercado spot. ¿Qué pasa en el spot? Que se entra por orden de méritos, dependiendo del precio a que la planta oferte la energía. Entonces, en ese sentido, es que viene el proceso donde el orden de mérito, que el que más caro vende es el que más... Se nos ha ido el audio. El último generador que entra, tú primero estableces un orden de mérito. Esto significa que los precios más bajos... Entran primero. En general, son los que primero entran. Solar, eólico... Eso entran de primero, no por el orden de mérito, sino porque tú sabes que la energía es renovable, tú no puedes regularla. Y como no se almacena, tú tienes que o la dejar entrar o la pierdes. No es como una planta que tú dices, bueno, la subo, la bajo, la apago, la prendo. Pero, en el caso de energía renovable, tú tienes que dejarla que se inyecte o la vas a perder, porque no la puedes almacenar, ni la puedes apagar. Entonces, por eso es que tienes que entrar primero para ser aprovechable. Y entonces, luego vienen ya las plantas que pueden subir o bajar, o regularse, o pueden apagarse o prenderse. Y lo que hay que tener combustible, en el caso de las renovables, es la naturaleza la que manda. No es uno. La mano humana no puede dirigir ahí, sino que es la naturaleza. Entonces, las que pueden entrar con mérito, las que entran por mérito, ¿en qué lugar entra Punta Catalina si está funcionando? Bueno, Punta Catalina, digamos, está contratada. Entonces, su despacho es permanente. Ahora, ¿qué pasa? Si Punta Catalina, por alguna razón, sale o la sacan del sistema, hay que buscar dónde suplir esa energía. Entonces, ahí se incrementa la demanda en el spot. Por eso, cuando una planta barata sale, deja de dar servicio, las que entran a sustituirla son exageradamente costosas. ¿Cuál fue la causa real de los apagones que se incrementaron hace poco tiempo, la semana pasada y la semana anterior? Mira, definitivamente que hubo un problema de planificación. Cuando tú le vas a dar mantenimiento, primero, las plantas son desarrolladas para trabajar en forma continua. No son hechas para prenderla, apagarla, volver a arrancar. Esas plantas son hechas para trabajar en forma continua. Entonces, tienen, obviamente, un proceso de operación continuada que obliga en un determinado número de meses a tener mantenimiento. Es como si tú coges un carro y lo utiliza en un viaje larguísimo, tú siempre le chequeas los filtros, la bujía, lo que tengas que chequear. Entonces, las plantas son exactamente iguales. Después de trabajar seis o siete meses corridos, hay que pararlas, darle mantenimiento para volver otra vez al traje de un trabajo continuo. Entonces, esos programas de mantenimiento, tú debes planificarlos que no te coincidan varias plantas en el mismo momento. Porque si te coinciden esas plantas, tú vas a tener que buscar dónde suplir eso que ya no te están dando. Y obviamente que hay un tema ahí de que salieron plantas para mantenimiento en forma conjunta, pero que además hubo un tema de operación con Punta Catalina, como bien ellos mismos han descrito en los pasados momentos o en estos días. Eso hizo que el sistema tuviese un déficit de generación, porque hubo un número de plantas que salieron del sistema. Y eso fue lo que generó todo ese repelpero ahí. Señor Bichara, leímos, ya leímos, todos leímos, su respuesta a lo que dijo el gobierno, atribuyendo los apagones a los gobiernos del PLD. Pero antes de eso, antes de lo que dijo el gobierno en estos días, la semana anterior, específicamente Celso Marrancini dijo que el tema de los apagones se debe a la falta de cumplimiento del plan de expansión 2010-2030. Y dijo, y lo estoy buscando para citarlo, que Punta Catalina no era la solución, sino que era una adición al sistema, pero que no era la solución, y que él lamenta que en los pasados ocho años, se está refiriendo a los gobiernos del PLD específicamente, no se aprovechara el crecimiento de la economía mundial para reformar el sistema de distribución. Lo estoy citando. ¿Qué usted opina de eso? Porque su respuesta fue a lo que se dijo después. Pero de eso que dijo Marrancini, ¿qué usted opina? ¿Qué te digo? Hay algo ahí, hay una diferencia en la visión del problema. No significa que uno esté mal o esté bien, pero hay una diferencia en la visión. A mí me tocó dirigir la CD, ¿verdad? Perfectamente, del 12 al 20. Pero yo había estado primero en EDESUR, EDENORTE y EDESTE. En mi concepción del problema, yo sabía que la solución no estaba en la distribución, porque para distribuir hay que tener. ¿Y cómo tú distribuyes lo que no existe? Entonces, yo que había estado en la 3D como administrador, sabía y había hecho lo imposible por echar hacia adelante las empresas. Sabía que la solución, ya yo en la CDE, sabía que no estaba ahí, y que lo primero que había que hacer era generar, tener energía suficiente, eficiente y a buen precio. Y ahí se iniciaba entonces la solución del problema en una forma real y efectiva. Lo primero era diversificar la matriz y ampliarla. Teníamos un 65% en base a derivados de petróleo, lo cual era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, lo primero era modificar esa matriz. Opciones ideales, renovables y gas. El gas no había disponible. Estaba a 18 y 21 centavos el millón de BTU. Y si usted quiere entender una idea de qué eso significa, cuando en el 2020 estaba a 3 centavos. Entonces, imagínense ustedes cómo se hacía un contrato de gas en el 2012 o 2013 a 18 centavos, cuando en el 20 estaba a 3 centavos. Y son contratos que se hacen a 20 años. Entonces, no había cómo disponer de gas para el país. Pero tampoco tú podías enterar renovables, porque las renovables requieren un backup detrás de energía tradicional. Porque si está nublado, no hay energía solar. Si no hay viento, no hay energía eólica. Y eso es estacionario. Un metro tiene mucho, otro puede que no tengas. Y la hidráulica, la hidroeléctrica, tenemos siete meses de sequía en el país. Entonces, para tú tener renovables es suficiente. Necesitan energía base. Entonces, la única opción era el carbón mineral. Entonces, por eso es que nace el proyecto de Punta Catalina. No había opción, no fue una elección. Era lo único que se podía hacer. Entonces, en mi visión del problema, la generación era el cabezote que podría arrastrar ese fulgón de soluciones. Y fíjense cómo, durante la pandemia, no hubo apagones. Nosotros dejamos el país 24 horas con la entrada de la unidad 2 de Catalina, porque ya la demanda podía ser cubierta. Claro, de una forma programada, programando las salidas por mantenimiento y quién la iba a cubrir, dejando un pequeño colchón para cualquier problema imprevisto o que son máquinas técnicas que se pueden dañar en cualquier momento, como uno le puede fallar a un vehículo. Que es el mismo criterio científico de uno y del otro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué está pasando o qué ha estado ocurriendo con Punta Catalina? ¿Por qué Punta Catalina no llena las expectativas en este momento que se crearon cuando fue construida? Bueno, lo primero es que Catalina fue operada en una forma muy eficiente. O sea, todos fuimos testigos de eso. Operaba a plena capacidad. Es una planta que aporta 752 megavatios, que ha llegado a 790 en la prueba máxima que se le hicieron. O sea, es una máquina hecha y derecha. Y produce su energía, aporta el 30% de energía del país. Entonces, imagínense ustedes si ha superado o no. Claro que ha superado. El último informe que rinde la autoridad de actuales dice que vendió casi 500 millones de dólares el año pasado de energía. Entonces, yo pienso que más que completar, ha superado las expectativas. ¿De qué depende eso? Bueno, aporta un 30% de la generación. Hay un 70% que lo aportan las demás plantas. Pero ese 30% es nuevo. Al igual que lo son los 2.162.50 megavatios que ponen los proyectos que se adicionaron en la gestión. Yo pienso que el tema está en seguir un plan que vaya ahora hacia el tema de la distribución, si se quiere. Pero eso no se podía hacer sin generación. ¿Por qué una distribuidora, si no tiene energía, no puede distribuir ni hacer nada? Al contrario. Recuerden ustedes que el caso de De Norte, por ejemplo, toda su vida tenía un costo. Lo que compraba era más caro que cómo vendía. Entonces, imagínense una empresa así. No puede ir para ningún sitio. Ahora, con relación a Punta Catalina. De Norte pasa a comprar más barato que cómo vende por primera vez. Entonces, ese tipo de situaciones solamente son posibles generar a partir de que haya una generación suficiente, eficiente y a buen precio. Yo voy a tratar de hacer una traducción de lo que usted ha dicho con relación a Punta Catalina. Usted ha dicho muy caritativamente, sin querer decirlo, por razones de prudencia y quizás por cortesía, de que no está siendo bien administrada Punta Catalina. ¿Ese es el problema? Ni operada, ni operada. ¿Perdón? Ni operada tampoco. Ni bien operada, eso es lo que él está queriendo decir. Ah, bien, bien. Ya. ¿Y qué puede suceder? No, no, sí. Sí, adelante. Sí, tú. Ala, Ala, Leila, Ala. No, no, era una pregunta simple. Quería saber si el sistema eléctrico, si crece todos los años aquí. O sea, no es estático, ¿verdad? ¿Crece una cantidad de megavatios todos los años? El sistema, mira, el sistema crece aproximadamente entre 90 y 120 megavatios por año. Entre 90 y 120. Por eso es que nosotros, en los primeros cuatro años, adicionamos 750 megavatios. Y en los otros cuatro años, casi 1,500 megavatios. Nosotros vimos un promedio de 250 megavatios por año adicionados al sistema. O sea, yo pienso que es un acontecimiento sin precedentes ese caso. Yo, por ejemplo, en el Beto Comen y Trae del Sur, en el año 2004, es el único año en la historia de la empresa que ya va a cumplir 22 años que cierra con números positivos. ¿Y por qué se rompió números positivos? Tenía altas pérdidas, pero ¿qué pasó ahí? El dólar, que estaba casi en 50, bajó a 32. Y hubo un ahorro por la apreciación del dinero que permitió a las sedes cubrir su deuda de dólares porque el peso le permitía comprar mucho más dólares. O sea, no fue un tema netamente de una agudeza, fue un tema coyuntural. Y eso permitió que la gestión mía se generara auditada por formas internacionales con beneficios para el Estado. Por primera vez en su historia. El gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader ha anunciado la intención de contratar la construcción de dos plantas eléctricas que generarían más energía que Punta Catalina. ¿Es posible eso en lo que le cresta del periodo constitucional? Eso va a depender de qué tipo de plantas ellos piensen hacer. Si es construirlas, definitivamente que es imposible. Construirlas es imposible en el periodo que queda, pero si se va, por ejemplo, a traer una barcaza ya con la planta montada, con su popona de combustible ya preparadas, solamente es conectar a las redes. El proceso ahí es un proceso de negociación extenso, delicado, pero para construir una planta lo primero es que tú necesitas hacer un diseño. Ese diseño va asociado al lugar donde está la planta y las condiciones donde va a operar. Que fue lo que pasó con Catalina. Diseñar una planta frente a la costa, donde puede venir un ciclón, una tormenta, donde hay un salitre tremendo, donde el mar es picado, donde las olas toman tales alturas, eso requiere un estudio y un diseño. Luego que se diseña, entonces hay que licitar la planta. ¿Quién puede desarrollar este proyecto que está diseñado y a qué precio lo puede desarrollar? Entonces se licita. Ambos procesos llevan por lo menos dos años. La licitación y el diseño. Ponte tú que se lleven años y medio. Porque hay que hacer estudios de batimetría para el muelle. Todas esas cosas. El suelo. Entonces, ponte tú que se lleve año y medio, mínimo año y medio. Después que tú tienes el diseño y la licitación ya adjudicada, tiene entonces que empezar a buscar el financiamiento, que no lo puede buscar mientras no se termina la licitación. Porque tú no sabes cuánto va a costar la planta o cuánto cuesta el proyecto que se acaba de licitar. Cuál fue la parte económica que ganó. Entonces, con ese proyecto se va al banco y se inicia a buscar el financiamiento. Eso lleva mínimo nueve a doce meses. Ya tú llevas dos años y medio sin haber puesto una piedra en ese proyecto. Entonces, luego es que el proyecto viene en los desembolsos y por entonces arranque el proyecto. La fase preparatoria se lleva de dos y medio a tres años, indefectiblemente. Y luego el proyecto, con suerte, lo hacen tres años y medio. Entonces, un proyecto se lleva de cinco a seis años asegurado. ¿Es el lugar donde se construyó Punta Catalina el lugar ideal o era el lugar ideal para esa planta? Es relativo. ¿Por qué te digo la palabra relativo? Catalina fue concebida en Atillo. Cuando se quiere iniciar el proyecto y hacer los estudios, entonces se descubre que eso es una zona, es un área protegida. Es el Parque Francisco Alberto Camaño de Ño. Entonces tuviste la protesta que se hicieron en la provincia de Azua, donde hasta, en ese caso, las autoridades legislativas fueron a protestar porque ahí no se podía construir la planta. Entonces, ¿qué sucedió? Se había diseñado un proyecto en Catalina que se llamaba Dragón Verde. Esos proyectos estaban concebidos y eran dos plantas a carbón que se harían en Punta Catalina. Esos proyectos fueron abandonados porque entonces apareció la oportunidad de desarrollar Quisqueya 1 y Quisqueya 2 con motores que llenan eléctrico mucho más rápido para alimentar la barrigol y los otros al Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, eso estaba ahí ya con estudios elaborados y se puso a disposición del proyecto porque había, como usted ha dicho efectivamente, un estudio de previsión de demanda que se hizo en el 2012, otro en el 13 y otro en el 16. Esos proyectos todos coincidieron en que el país necesitaba 1.451 megavatios en forma inmediata y 600 en forma urgente. Por eso es que hay que o sí o sí iniciar un proyecto si no podía colapsar el Sistema Eléctrico Nacional. Y ya ustedes han visto, nadie se imagina el Sistema Nacional sin los 750 megavatios de Punta Catalina. Por eso es que ese proyecto se muda a Catalina porque los que tenían el proyecto inicialmente nos ofrecieron los estudios y hasta el terreno para poder hacer el proyecto en la condición que el gobierno lo quisiera. Vendido, comprado, rentado, como fuere. Por eso ese proyecto cae en ese lugar. Y obviamente era el más, el preferido y el ideal para la coyuntura que estábamos en ese momento. Por último, por razones de tiempo, ¿cuánta energía nueva necesitará el país para llenar las expectativas y la demanda que el crecimiento de la economía exigirá en los próximos 10 años? Mira, yo te diría que ahora mismo lo que se necesita es gerenciar eficientemente lo que se tiene. Porque se dejó un pequeño colchón. ¿Cuál sería lo ideal? Que nos encaminemos hacia las energías renovables. Pero como te explicaba, para abrirle espacio a las renovables hay que instalar energía tradicional porque van una al lado de la otra. Cuando se logre almacenar energía, cuando tú puedas decir, bueno, tengo un parque de generación solar o eólico, tengo una batería que me puede acumular 20 o 30 o 50 megavatios, almacenarlos ahí, entonces yo puedo cuando el sol esté nublado, o cuando esté lloviendo, cuando no haya viento completo a la pérdida, entonces tú puedes contar con esto. Mientras tanto, tienes que meter más proyectos. Por eso dejamos nosotros la licitación del norte preparada y los 300 de otro lugar en el país también preparados. Licenciado, Leila quiere decirle algo. Sí, que ya llegamos al final, lamentablemente. Rubén, gracias por habernos acompañado esta tarde en el programa. Siempre a su suerte. Y a ustedes, gracias por la sinvenida. Tengan feliz reto del día. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba.